Hoy venimos a elogiar A la hermosa Geraldine Linda reina de ojos verdes Que es oriunda de la palma Todo el pueblo está contento al celebrar su fundación 110 años de historia Dándole vida al folclor Gerardino con esmero Al igual que Elisa Stone Invitan a los palmeños A brindar con emoción ¡Adiós! Es el día en que la vida Nació en mi esta inspiración Porque su tierna mirada Vive llena de ilusión Es la reina de mi pueblo San Bernardo es el patrón Para el pueblo de La Palma Pedimos tu protección El 19 de octubre Día de nuestra fundación Gritaré con mucho orgullo Viva la palma y su región Palmeña por herencia Y también de corazón Reina Yaraldín Quintero Conservas la tradición Que bonita es la bollera De la reina de mi pueblo Con su hermosa cabellera Representa a los palmeños Arifida Ballestero Un doctor de la región Queremos darte las gracias Padrino de esta canción La inspiración De Cristian Cerro Palmeña por herencia Y también de corazón Reina Yaraldín Quintero Conservas la tradición Que bonita es la bollera De la reina de mi pueblo Con su hermosa cabellera Representa a los palmeños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!